hola hola aquí estamos de regreso hoy amanecí como con ganas de beber una buena sopita así que vamos rapidito a preparar algo y va a ser una sopa de camarones y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar ya yo ya avance bastante con la verdura porque no quería estar perdiendo tanto tiempo y aquí tenemos cuatro papas vamos a usar cuatro papas vamos a usar dos calabacines que ya tengo cortados dos chayotes no sé cómo le llaman ustedes una zanahoria era grande son cuatro dientes de ajo porque esto se los partí cuatro dientes de ajo estoy usando seis tomates vamos a usar un chile la mitad de un tomate de un chile tomar rojo y uno amarillo sólo para darle color y una cebolla y estos son los camarones que vamos a usar están congelados pero esto es rápido acá tengo la porra en la que voy a preparar en la que voy a sofreír las verduras tomate chile toma y la cebolla y aquí tengo la porra donde voy a hervir el camarón acá ya limpiamos el camarón se pueden fijar le quitamos la vinita y también le quitamos la cáscara esta cáscara la vamos a agregar acá y vamos a poner agua entonces esta cáscara la vamos a poner a hervir ok para mientras las cáscaras herven vamos a venirnos acá y agregamos aceite suficiente aceite encendemos la cocina y vamos a agregar la cebolla todo esto lo único que vamos a hacer es sofreírlo porque después lo vamos a licuar vamos a agregar los dientes de ajo vamos a agregar los dientes de ajo agregamos el chile tomate vamos a agregar el chile tomate aquí ya está sofreírlo vamos a apagarlo y vamos a agregarlo a la licuadora si ustedes no les gusta el chile no le echen o le echan una poca cantidad a mi me gusta el chile y aquí nos gusta el chile so es opcional agregamos todo esto a la licuadora con agua que vamos a sacar de las cáscaras o concha o como ustedes le llaman vamos a agregarle un poquito y lo vamos a licuar de una vez como esto ya está ya vieron que echó color las hojas se pusieron las cáscaras del camarón se pusieron rosaditas vamos a retirarlas del fuego del agua y no las vamos a botar las apartamos en un container limpio y lo primero que vamos a agregar acá va a ser un pedacito de jengibre lo dejamos hervir y vamos a licuar las verduras ya esto lo licuamos y se lo vamos a agregar a la agua que tenemos hirviendo con mucho cuidado ahora vamos a proceder vamos a darle vuelta a la cámara y vamos a licuar las cajas aquí vamos a aprovechar todo 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 lo que tengamos para que esta sopa quede con un sabor perfecto ya licuamos ahora vamos a agregarlo acá y vamos a empezar a agregarle la misma sopa que teníamos para sacar todo el sabor listo ahora empezamos a agregar las verduras las verduras que son más duras vamos a agregarlas primero como la papa y el chayote se me fueron unos pedacitos de pipián pero lo vamos a dejar ahí ya no importa ahora vamos a agregar pimienta con pimienta con limón este y vamos a agregar una cucharada la vamos a mezclar vamos a probarla vamos a agregar sal la volvemos a mezclar la volvemos a probar esto ya está agarrando sabor lo vamos a dejar que herva esto acá ya está hirviendo vamos a probar como están las verduras papas ya están bien el chayote está un poquito duro y la salabre ya está buena la última parte de acá es agregarle los camarones con mucho cuidado que no les vaya a brindar el agua porque les va a quemar agregamos todos los camarones y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí que los camarones ya estaban previamente lavados tapaditos esperando sin llegar su turno lo mezclamos los movemos como la agua ya está bien super caliente esto los camarones rápido se cocen así que no le vamos a dar mucho tiempo porque no quiero que se pongan todos duros queremos que hierva un poquito y ahora como ya agregamos los camarones vamos a probar la última vez a ver si le falta algo dejamos que hierva vamos a probar y hay ese sabor está divino le vamos a agregar los su kinis como le llaman la calabacita la calabacita y eso es todo esa es la receta de hoy sopa de camarones con verduras lista para degustar con un buen plato de arroz ahora cuéntenme que a ustedes le agregaría que le quitaría vamos a ir a sorprender arrocito vamos a ir a darle una sorpresa a mi esposo con una sopita con una sopita vamos a poner esto acá una sopa la vamos a agregar acá esta sopa queda así pueden ver esta super caliente la tapamos y nos fuimos a la calle vamos a darles vamos a darle comida a mi esposo porque no llego hoy y se me ocurrió hacer esta sopita rica así que hasta la próxima comenten que le quitarían que le agregarían que no le gustó que le gustó comenten compartan y hasta la próxima nos fuimos a la calle bye like like siempre compartan compartan y el dedito para arriba bye bye y y y